Esta noche, Cevich Bloxin Estinas se da una cosa para bota la comida, y más si cuando se botan sodes, es porque es eso. Y cuando no sabían qué, fue lo que querían hacer, pero adelante no saben qué fue, además ellos fueron que van a separar. Conoce a los infieles a las 8 y las 7 y 30 centro. Solo de Galavisión.